¡Métense! ¡Sácalo! ¡Jala! 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 Arequipa vive una situación crítica, y es que las constantes precipitaciones pluviales provocaron el deslizamiento de huaicos que dejaron como resultado 40 personas fallecidas y al menos 5 desaparecidas en el centro poblado de Secocha, provincia de Camaná. El huaico arrasó con todo a su paso. En estos momentos están procediendo a cargar los cadáveres, ya están procediendo a cargar, han hecho camilla de madera, o sea, más conocido como escalera de madera, ¿no? Han sido recuperados, han hecho como camilla y algunos están sobre las tablas, nada más. Esa es la realidad, señores. ¡Eso se puede ir! ¡Eso se puede! ¡Eso se puede! ¡Eso se puede! Perro Perro La consejera de Camaná, Norma Ortega, emitió un informe sobre los daños reportados en Secocha. Hasta ahora hay más de 5 kilómetros de vías afectadas, un promedio de 1.000 viviendas dañadas y 4.000 damnificados. La presidenta de la República, Dina Boloarte, llegó a estar equipa con ayuda humanitaria y apoyo médico para las familias afectadas por los huaicos. Integrantes del Consejo Regional de Arequipa declararon en emergencia y por 60 días a toda la región con la finalidad de atender a los damnificados por las fuertes lluvias que se registran actualmente. Señor presidente, sometemos a voto declarar una asesoración permanente y el plazo de la situación de emergencia por 60 días calendario. El CENAM informó que las quebradas ubicadas principalmente en Arequipa, Ayacucho, Huancabelica, Pasco y Junín presentan umbral rojo ante una posible activación de quebradas debido a las últimas lluvias ocurridas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para más noticias de actualidad. Gracias por ver el video.